El Maestro Amar Gutiérrez Buenos días, soy el Maestro Amar Gutiérrez. Hoy interpretaré de Juan Sebastián Bach Minueto. Este va incluido en el método de clavecín que tiene él, que se llama Ana Magdalena Bach. En esta ocasión está relado para violín y cuerdas. El Maestro Amar Gutiérrez 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 El Maestro Amar Gutiérrez